Internacionales Internacionales Hay que dejarlo como quizás el mañana, hay que dejarle en el mero corazón. ¡Ven, quita la vida! ¡Producciones Torres! El tiempo va a pasar y no te vuelvo a olvidar. Te traigo en mi pensamiento, goza de mi amor. Y aunque tránsame a mi barrio, hasta nadie me extraño. Las noches siempre ven, a ver a mí un poco de negra. A veces esto me apuntó, de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste, que no te vuelvo a olvidar. Yo como te recuerdo, y el lindo nombre de los tepidonios, que vuelvo a fría, tibia, chiquitita. Y a esa cerrada, con tres candados, ¡Vamos! ¡Vamos! Que tus padres están celosos, y tienen miedo que yo te quiera. ¡Vamos! Y ya, 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 ya. Ha de pensar que están tú encerradas. Vas a dejar pronto de quererme Pero la cuerda de cien cantados Van a poder a mi detenerme La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Tus ojos eran verdes Y ya son amarillas Pa' ese que comprende Que yo estoy vivía La rama del mesquite Igual que yo se amaré Amor, si algún día perdés Me vas a visitar Al patio de once enamorado Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Buenas noches, si algún día quieres Regálame que al sexta y te pierdes Son las tres de la mañana Mañana tome el ojo Repitas porque ya lo sé Que por qué llegué Tan tarde, tarde o más Temprano la cosa es Yeah Hablé más tarde, que nunca me agradece Al cielo que alcance a llegar Y el por qué te haré Un día más como es Pero la vez que llega Traigo No quise espantar De sueño y vuelo Primero que se dejó Tuyo La historia de historias La historia de historias Amigos, hay que usar Allá no trata yo ya Porque a ver La verdad de llores De la vida y los amores Tienes en calor Que esta mañana de mayo De maldó este viejo caballo Y tu relojó De ojos Sus caballeros De linda el nombre general Así que Pero este La ojos Sus tiradas en la blanquena Pa' que enseñe a ti en afuera El será Para El sabayas y montañas, con la crisis de Comaña, siempre hay dos de nuevo. Y aunque dejo ya las rimas, a Naredo, a Bolívar, señor, era un gran mar, llame, chijano, era un gran mar, yo sí, señor, cuando se le cayó la mano, fue de que el tíguero, que el tíguero, era verde de la hoja, y de mí, salieron de hecho a mis hijos, para ser el grande de Tijuana, callar, la tía en tanto el carro, refleja de que, de hierba mala, era Emilio Varela, y familia, la de Gana. Pasaron por la iglesia, los barrios de Migración, les pidió sus documentos, les digo, de donde no, ella era de, ella era de Pava Toxic, y señor, esta casa de mí, una hembra de Corazón. Una hija había parecido en el Tairín, con plagas, ella era de Lloria, la fraña, la fraña, bien arreglada, Pedro Vález y su novia, muchos dólares llevaban, para cambiar la padrona. De una llave de Carrera, dos centines bien Romados, otros grandes y arreglados, Pedro se sentía seguro, Hay fil de heraldes de caminos Que me alcanza de locuro Cuando yo supe quererte Me abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un calor Y en las tardes tan heridas Con las verdes arbolivas Me robaste Corazoncito Luego vino el tiempo de agua Ya ni supe donde andabas Y todito Se acabó Para el culmón y mi muerte Ven creciendo la corriente Y hasta el puente Se volvió a caer El puente roto Ella murió A su cariño Que se acabó Así me ganaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Traicioneras Internacionales Con la misma fuerza ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! Bueno, aquí es la fiesta de la música Para todos mis amigos de acá Bueno Amigos de Linguacet Amigos de San Andrés Saluditos Saluditos Que se la pasen bien Amigos de Chivarreto Internacionales Internacionales Que se la pasen bien Que se la pasen bien Que se la pasen bien Es como un sueño Que albino encontré Es como una luz Que se va a devorar en las almas Y recorregó Y recorregó el agua Nada que llena el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Y creciendo Adiante el amor Y en mi de comprender El amor se ciega Aunque a veces se caja bien El amor es pureza Y que el viento va a amar El amor me atrapa Y que nunca se ha enamorado No tienes que aprender Ah, 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 ah El amor es tu bien Aunque a veces se engañan El amor es tu reto De que nadie lo amaba El amor te clama Y de lo que acabará Solo tienes que aprender Amar, ah, 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 ah El amor es tu gracia Por así que no hay pasada sin hablar El amor es tu reto Y aquí es tu reto Interracionales, golemos Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Comiéndome en la manita Que mueve España Que mueve España Que mueve bien saloso Al ritmo de este cumbión Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Con las mujeres maternosas Vámonos al río Vámonos al río Vámonos al río Pa' que me da controlar Una vieja pa' bailar Y al aire la gente Para este que trae tres dientes El ritmo va a to' gozar Para ponerte a bailar Solo Torejo, papá, solo Torejo, papá Solo Torejo, papá, solo Torejo, papá Interracionales, Torejo ¿Dónde te harán, compadre? Torejo, papá, ya, conmigo Torejo, papá, ya, conmigo Por tener en el aire afuera Y aquí en el que no me quiere porque ando en la borrachera Porque ando en la borrachera Hay que ser de altas Vamos a la estufa en el aire Y el que no nos quiera creer que vaya para en la tarde Que vaya para en la tarde Y el que no nos quiera creer que cuenta más tarde Un par de chocolates con el día de cariño Teo de palomora Ven tenemos la biblia, ven tenemos la becerra Lo distinto que queremos, mi vida menos la tierra, lo distinto menos la tierra Ven tenemos la biblia Lo distinto que queremos, mi vida menos la tierra, lo distinto menos el café Internacionales, corajón y vámonos a chupar con la gente Bueno seguimos compartiendo esta noche con todos ustedes, ahí que se les puede sentir lo mejor La fiesta continúa Hoy que saludos especiales para la familia Renault en Houston, Texas Saluditos familia Renault Internacionales, corajón Saludos a Diego Renault, para Mike Renault, patrocinadores de Estéreo y Barretense Saludos ¡Gracias! 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 Yo bailo a mires, y a bailar a mires. Le pasa a la mires, le pasa a la mires, le pasa a esa niña, ¿quién le quiere bailar? ¿Por qué no baila? ¿Tu papá? ¿Le dice tu mamá? ¿Que no? ¿Le dice tu mamá? ¿Que sí? ¿Le baila a mires, le 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 baila a mires. Como si, 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 si. Todo el mundo está bailando, todo el mundo le disfruta, vamos todos a bailar, el ritmo de los cabrones, vamos todos a novie, vamos todos a bailar. Me prohíbe esta senta, dejando de mozar. Las novitas que me bailan, me enveje todo a dar, cuando ella se está muriendo, me empiezo a acelerar. Si acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo de los conejos, un ritmo sensacional. Si escuchar la voz de chiquita, la ropa me está absorbada, con este ritmo feliz, yo no siento en sudar. Las novitas que me bailan, se me enveje todo a dar, cuando ella se está muriendo, no me empiezo a acelerar. Si acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo de los cabrones, un ritmo sensacional. Internacionales, internacionales, no es la misma persona. Bueno, si era fiesta, si era música, para compraser, para combatir. Bienvenidos, bienvenidas. Internacionales, orejos. No, si, la, baila, quejadita. Yo, la, la, baila con la banda. Oye, baila banda, con mi marimbol loco. Aferro. Río, Edi, López, y Yuslo. Y para bailar, en Miami, Florida. Lutita, baila quejadita. Belita, baila con maripa. Oye, Lut. Yo, la, 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 la. Yolanda, baila con la banda Muévete, muévete, jadroso Lupita, baila con la banda Lupita, baila con la banda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Interracionales Cogemos y nos cuantos hombres Amigos Santos de Coche Porque ya no van a ser Saludcitas Amigos Santos de Tacanabé Bueno, seguimos ahí compartiendo con todos ustedes 25 de mayo seremos con los amigos de Pabatón Bueno, vamos con esto Interracionales con vos El 26 de mayo con amigos de Tacanabé Entre más lejos te vayas, más me acuerdo yo de ti Entre más llenas distancias, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte, que acabas con mi sufrir Pero no puedo olvidarte, porque viento solo en ti Entre más lejos te vayas, yo te quiero mucho Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tengas tu amor Y yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar Porque el sueño con el día, que no hay gracia más Con un olvido, amiga mía, un poquito de piedad Que me llene de alegría, y me dejes regresar Entre más lejos te vayas, más me acuerdo yo de ti Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar en la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que puedo darte lo que yo quisiera Y ha encantado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero qué quieres que haga, vida mía Y el corazón lo ve, al sol lo siente No baja tus ojos y tu pelo Los llevan y te ente noche a día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Y tú que te entregué la vida mía Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de tenerlo Y fue despiadado de todo te veía Hoy no darás cariño aunque sea por tierra ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el corazón al bebé? Hoy que hay que estar vencido me digas que amarilla ¿Quién es que me lo mismo a favor que es el amado? Hoy que hay que estar vencido me digas que hay que estar vencido me digas Maldito, perdón, me alegro que me sumas Que llores si te miras para entender el amor La vida te presta en los ojos Maldito, perdón, me alegro que es el amado Maldito, perdón, me alegro que es el amado Y aunque no quieras anunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca hubieras jamás amargo Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no me desprecies No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres el que quiero enamorarme Tal vez mañana yo despierta solo Pero por el momento quiero estar soñando No me desvierdes tú Tal vez que así yo soy feliz Consciente estoy de amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Un poco en mi lugar A ver, queridas La diferencia entre tú y yo Tal vez sería el corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría Si te amaría Ya no quiero mirar lo que he mirado A través del cristal de la experiencia El mundo, el mundo es un mercado Donde se compra voluntad de tu conciencia Amigo es mentira No hay amigo La verdadera amistad Esa ilusión Ella cambia Te va y desaparece Con los tiros Que dan la situación Amigo es mentira Amigo es mentira Amigo es mentira Aquellos que me escuchan No hay calma No pasa Quienes no te van Del importunio Solo llevamos Mis lejos En el alma No se muestran No se muestran No se muestran No se muestran Pero si caemos francamente Por su compromiso No se muestran Si mi palabra se muestran De rodillas Veo que el tomo a Dios Jamás al hombre He dicho Casos cerrados Interracionales Gracias mis amigos Que Dios me lo bendiga Hasta la próxima Gracias mis amigos organizadores Que se les haya pasado de lo mejor Buen descanso Y primeramente Dios Volvemos el próximo año Acá en este mismo lugar Gracias mis amigos Buenas noches